Hola amigos y amigas. En este vídeo os quiero presentar una revisión de las características técnicas, y funciones de un nuevo instrumento que os puede resultar muy útil. Se trata del instrumento Amprobe 2100 Delta, una combinación de pinza emperimétrica con mordaz abierta, y comprobador de tensión de verdadero valor eficaz. Mi nombre es Roberto y espero que este vídeo te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. En el suministro de este comprobador de tensión, y medida de corriente Amprobe 2100 Delta, además de incluir la documentación como el manual de usuario en diversos idiomas, como inglés, español, francés, alemán, italiano y otros, también incluye estos otros accesorios. Una práctica funda para llevar el instrumento sujeto, por ejemplo al cinturón del pantalón. Dos puntas tipo banana de 4 milímetros atornillables sobre las puntas de prueba. Dos capuchones para reducir la zona expuesta de las puntas de prueba, así como un accesorio de plástico para proteger las puntas, y evitar que nos podamos pinchar con ellas. La pinza funciona con dos pilas alcalinas de 1,5 voltios, tipo LR03, AA, instaladas de fábrica. La pinza Amprobe 2100 Delta presenta un aspecto robusto, con empuñadura en material de goma para evitar que se resbale, y elementos de sujeción adecuada para aumentar la seguridad a la hora de realizar medidas. Dispone de una elevada protección IP64 contra el polvo y las salpicaduras de agua, lo que permite su uso en entornos difíciles, polvorientos y húmedos. Su seguridad eléctrica contra transitorio de la red es categoría 3, 1000 voltios y categoría 4, 600 voltios, por lo que puede ser usado, no solo en cualquier punto de una instalación trifásica o monofásica, sino también en la acometida, zona que requiere una protección categoría 4. Dispone de un display LCD con retroiluminación, así como LEDs para indicaciones de tensión, polaridad, continuidad y rotación de fases. También incluye un LED para avisarnos de la presencia de tensión peligrosa, incluso si las pilas están agotadas. Además de estas indicaciones visuales la pinza también incluye señalización sonora e incluso tiene señalización por vibración. Para un fácil manejo, la pinza detecta automáticamente entre tensión alterna y continua, por lo que no es posible equivocarse. La pinza mostrará la indicación de alterna o continua, según corresponda, y en este último caso también el signo positivo o negativo, de acuerdo con la colocación de las puntas de prueba. Tanto la medida de tensión como de corriente son de verdadero valor eficaz, lo cual es sumamente importante para una medida precisa, y sin error cuando en la instalación hay armónicos, lo cual, hoy en día es bastante común en las redes eléctricas. Para simplificar su uso la pinza dispone de solo dos pulsadores. El primero que permite el encendido, y apagado y además la selección secuencial de las funciones de medida y prueba, de forma que cada vez que lo pulsamos podemos seleccionar una función diferente. El otro botón tiene también dos funciones. Si lo pulsamos menos de dos segundos permitirá encender una linterna LED que incorpora en su punta, lo cual es una gran ayuda para ver en cuadros eléctricos con poca iluminación. Si lo pulsamos durante más de dos segundos, entonces la medida actual del display se congelará, es decir quedará fija en la pantalla, lo cual es muy útil, por ejemplo, en el caso de que por motivo de la disposición de los cables, no podamos ver directamente el display. Los cables de prueba tienen también un aspecto robusto y además son bastante largos, más de 80 centímetros cada uno, sin contar las puntas, lo cual facilita el poder hacer medidas en puntos distantes. Las puntas de prueba se pueden fijar en la parte posterior del instrumento para de esta forma guardarlo perfectamente ordenado y sin que sobresalgan las puntas, lo cual evita que nos pinchemos accidentalmente. Las puntas de prueba también se pueden fijar de una forma práctica sobresaliendo un poco por delante del instrumento, y con una separación entre ellas de 19 milímetros, lo cual permite hacer medidas en tomas de corriente con una sola mano. Y pensando precisamente en esta medida, con el instrumento se incluyen dos puntas de banana metálicas que se pueden roscar directamente sobre las puntas de prueba, para que así encajen perfectamente en las clavijas de una base, por ejemplo tipo schuko. También se incluyen unos capuchones que se pueden colocar en las puntas de prueba para así reducir la longitud de la punta metálica expuesta, y evitar hacer cortocircuitos accidentalmente en puntos de reducido espacio. Tanto estos capuchones como las puntas roscables de banana de 4 milímetros se pueden insertar en un accesorio de plástico, fijado sobre los cables para que no se pierdan. Además, este accesorio sirve para cubrir las puntas de prueba cuando no se están utilizando y evitar así pinchazos accidentales. Ahora que ya hemos visto los aspectos físicos de este medidor de tensión y corriente, podemos pasar a ver todas sus funciones de medida y prueba. Como ya he comentado, con solo un botón podemos seleccionar entre las siguientes funciones. Medida de tensión alterna y continua, corriente alterna, resistencia, detección de tensión sin contacto, medida de tensiones pequeñas, frecuencia, resistencias pequeñas y finalmente prueba de diodos. En cuanto a la medida de tensiones, este instrumento permite medir el verdadero valor eficaz de tensiones alternas de hasta 1000 voltios CA, y tensiones continuas de hasta 1500 voltios CC. Esta última medida, sin duda, puede resultar muy útil en sistemas fotovoltaicos, ya que ahora es posible encontrar tensiones de hasta 1500 voltios en este tipo de instalaciones eléctricas. La medida se muestra en el display pero también se ve reflejada en los LEDs indicadores con colores bien amarillos o rojos, según el nivel de la tensión. Al mismo tiempo y para tensiones alternas superiores a 50 voltios CA, y continua superiores a 120 voltios CC, la pinza emitirá un zumbido y vibrará para mostrarnos que estamos ante tensiones peligrosas. En el modo de medida de tensiones, podemos utilizar también el instrumento en modo unipolar, es decir utilizando solo la punta roja, como si fuera un busca polos, de forma que si tocamos un cable bajo tensión con dicha punta, el equipo nos avisará tanto de forma visual, sonora y con vibración de la presencia de una tensión peligrosa. Adicionalmente, si aplicamos la punta L1 sobre la fase L1 de un sistema trifásico, y la punta L2 sobre la fase L2, el instrumento nos indicará si la rotación de fases es correcta o si está invertida, lo cual es importante cuando trabajamos con motores eléctricos. La pinza dispone de una mordaza abierta que permite medir corrientes alternas de hasta 200 amperios en cables de hasta 13 milímetros de sección. Dado su formato de pinza abierta, su uso es muy cómodo especialmente en cuadros con cables dispuestos en paralelo, o cableados donde insertar una pinza tradicional puede ser complicado. Y como he comentado la pinza mide el verdadero valor eficaz, es decir tiene en cuanto a los armónicos presentes en la red. Pulsando nuevamente el botón de función, podemos seleccionar la función de medida de resistencia, hasta 100 kilo ohmios. Y por debajo de 20 ohmios la pinza además de mostrar el valor medido, también emite una señal audible y enciende el led denominado RX, para de esta forma facilitar el trabajo al técnico electricista, de forma que no necesita ver la pantalla para saber que el valor de resistencia medido es inferior a 20 ohmios. La siguiente función que podemos seleccionar es la de detección de tensión sin contacto, denominada EF. Acercando el cable al lateral derecho de la pinza, donde aparece una marca con la indicación EF, la pinza nos indicará tanto de forma sonora como con una escala de tres niveles la presencia de tensión en el cable. Esta función es muy útil por aspectos de seguridad, para determinar si un cable está bajo tensión, o para buscar por ejemplo, el punto de la rotura interna de un cable. Para medir tensiones alternas o continuas tan pequeñas como un voltio, podemos seleccionar la siguiente función que en la pantalla aparece con la indicación menor de 10. Pulsando nuevamente el botón de selección podemos activar la función de medida de la frecuencia asociada a la tensión, desde 1 Hz hasta 800 Hz. Y para facilitar aún más la verificación de continuidad, la siguiente función que podemos seleccionar es la denominada LRX, que para resistencias inferiores a 20 ohmios en el display aparecerá la indicación con, de continuidad, para mostrar la continuidad de una forma más sencilla. Finalmente, la última función que podemos seleccionar es la de prueba de diodos, para de esta forma verificar la integridad, por ejemplo, de los diodos que componen los puentes rectificadores de tensión alterna a tensión continua. Como podéis ver este comprobador de tensión, y medida de corriente con pinza abierta en probe 2100 delta, puede ser muy práctico en el día a día de las medidas que realizan muchos técnicos eléctricos. Y así hemos llegado al final de esta presentación que espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.